Bueno, me llamo Charo Corral y soy directora de la Biblioteca Pública de Granada y llegué a ser bibliotecaria de la manera más tonta, porque yo tenía tres niños y no tenía trabajo y mi marido fue a la casa y me dijo, oye, me han dicho que crean la Escuela de Bibliotecología ¿A ti no te gustan mucho los libros? Y así llegué a ser bibliotecaria Y mi formación anterior era de medicina, o sea, que yo soy médico de antes O sea, ¿tú no habías pensado nunca que te ibas a dedicar a tu profesión? Jamás, jamás 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 Y ahora, ¿cómo te ves como bibliotecaria? Ah, ahora me encanta, sin hacer guardia, sin pasar malas noches, no, me gusta mucho ¿Te gusta? Mucho, es un mundo que te metes en él y ya no sale, ya no sale absolutamente con ningún otro trabajo Muy bien, gracias